El animal, 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 animal. Pulanito. Qué manera, cómo él consigue de mí lo que quiera. Quede partida desde la primera. Así es. Hacemos lo que nos hace cualquiera. Y nos sale tan bien. Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Vuelve lo que aprieta, neta Nos atamos los chavos que tengo en la tarjeta Mueve lo que aprieta, neta Me pongo bonita, me pongo coqueta Solo para ti porque quiero comerte que todos nos ven Solo para ti porque contigo tengo lo que otra desea Así es pa' mí Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Cuando yo me muevo así Se te nota que te gusta Y te pones happy Cuando muerde de esta fruta Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten Me compro una mansión A base de cadera Me compro una jupeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Aquí yo te me muevo Y yo te saco lo que quiera La cintura baila chachacha Montada en cajebola El que era tu novio lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo pa' no dejarte sola Voy a dejar diez mujeres que tengo por ti sola Yo tengo to' lo que él no tiene Yo no trabajo y tú me mantienes Y dime quién la detiene Si pongo saca la manilla Todita son de cienes Zapato Luis Butín Cartera Luis Butón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy no vamos a dormir Él es el fulanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que no voten de aquí Hasta que no voten de aquí Vamos a bailar apretadito Fulanito Palma de amores Tequila con canciones Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Palma de amores Toma pa' que no llores Que yo por él ya no voy a sufrir Te juro no voy a sufrir Rata inmunda Animal rastrero Para contar lo malo que me hiciste Me faltan de dos Yo sé que reviví lo muerto No sé qué You say you like my booty And I know you wanna do me Say booty, 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 booty Si vainas abajo, disfruta el amor Think you need a snack Candy baggy Te pongo a babear Si bailo para ti Yo soy mala mujer Si vengo pa' Madrid Párate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes Si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Una mano Mientras empujas ese booty ¡Párate fuerte si juegas aquí! Gracias por ver el video.